Estoy trabajando con mi guía para tarugo y he visto varios vídeos donde enseñan a utilizarla pero hay uno de los tips que se están saltando y es muy importante que tú lo sepas y acá te lo traigo, ¡vamos! Quieres trabajar con nuestros topes que están en la parte de abajo estos al serlo cruzado nos va a permitir encontrar automáticamente en el espesor de nuestra madera el centro acá ya tengo unas líneas donde tengo que traspasarla para esta madera y vamos a hacerle el agujero y necesito que quede lo más céntrico para que mi madera quede así sobre esta y no quede más arriba ni más abajo y para eso vamos a utilizar estos topes Estoy trabajando con el número 8, por ende nos vamos a inclinar a este sector y es colocarlo así y hacemos este tipo de palanca que pase por entre medio de estos dos, así y hacemos palanca y automáticamente eso queda en el centro y ahora con el agujero nos posicionamos donde está nuestra línea y aquí va donde encontramos nuestra línea y eso ya nos indica donde tenemos que hacer la perforación esa información que te he dado ya es redundante porque en todos los vídeos la he visto lo que no he visto y que nunca han explicado es cuál es la función de nuestra broca de madera con esa punta guía y es especialmente para este caso porque al momento de introducir por la guía esta broca tú tienes que esta puntita cargarla antes de empezar a acelerar tu atornillador y eso va a evitar que al momento de que haga el torque nuestra guía se resbale y el agujero te quede corrido y aquí ya tengo posicionada mi guía para hacer el agujero y voy a levantarla un poco para que ustedes vean cómo está la broca en sí ven que está la punta de la guía de la broca ahí entonces yo lo que hago es una pequeña fuerza hacia abajo y ensarto esta guía entonces así ya evito todo el caso de que se me vaya a mover al momento de hacer el torque porque si no hago eso yo puede ser que se me deslice esta guía porque es plástica y ya con la madera también es resbalosa entonces puede ser que se me corra bien pueden apreciar ustedes que nuestro agujero quedó céntricamente en la línea donde yo quería que hiciera la perforación gracias a ese pequeño tip de nuestra puntilla de la broca y esperando que este tip les sea de utilidad nos estamos viendo en otro video cuídense mucho chao